Amigos, bienvenidos a Universal Truck Simulator, chicos, en el día de hoy vamos a estar conduciendo hacia la última ciudad que han agregado en esta nueva actualización y voy a ir con doble remolque, amigos, a partir desde aquí donde comienza el nuevo mapa vamos a estar empezando el viaje del día de hoy y me parece un poco raro que está pasando aquí, porque tenemos tanto tráfico, si yo... Ah, vale, 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 es mi remolque que está haciendo tráfico allá, pero, pues estoy... A ver, yo recuerdo haber dejado mi remolque bien aparcado, mira, este conductor de aquí está tratando de rebasar, obviamente no va a poder Mi remolque está bien aparcado, ¿por qué no pasa? Mira, mira, estoy incluso... Bueno, creo que es por el techo que está invadiendo el carril y el autobús no se atreve a pasar porque seguramente le pegaría Bueno, no es mi error, es el error del conductor que no me esquiva Pero bueno, chicos, tal como están viendo, vamos a estar cruzando el mapa nuevo con un doble remolque, caja seca, caja cerrada, chicos Ahí como lo pueden ver, está bastante largo la carga del día de hoy, chicos Y miren mi camión, amigos, me he animado a comprar más camiones en este videojuego En esta ocasión voy llevando este Peterbill de aquí, amigos Y bueno, acompáñenme en esta ruta porque hay que ver cómo sale Recordemos que esta nueva ruta está llena de curvas, está llena de dificultades en la carretera, ¿vale, chicos? Pero también tenemos un problema por acá, obviamente no podía faltar el Ether Player sin gasolina, sin combustible, perdón Y bueno, a ver hasta dónde nos llega eso Algo que me llama mucho la atención es que este camión no es muy fijo que digamos porque la cabina le tiembla todo, mira Aquí no puedes echarte una siesta, ¿eh? Porque, bueno, con el camión encendido no Bien, vámonos, chicos Perfecto, he quitado el volante en pantalla porque no quiero conducir con eso Y vámonos, chicos He modificado un poquito este camión, así como lo puedes ver Un poquito solamente, no mucho porque tampoco es que nos permita hacer mucha cosa el videojuego A ver, uy, el autobús Oh, no Oh, no, ahora se van a venir todos los Todos los carros Espera, me tiro, me tiro, me tiro ¡Astras! Pasa, pasa Vale, pasa, pasa Oh, no me voy a poder tirar, ¿eh? Ahora se va a venir toda la fila de carros que estaba por detrás Vale, ahora, ahora, ahora ¡Vámonos! Muy bien, chicos Motor Caterpillar de 500 caballos de potencia Vamos a ver cómo se comporta Y este camión, pues, a ver hasta dónde llega sin problema alguno Bien Este camión fue uno de los que no me gustó cuando recientemente lo agregaron Porque, pues, no se ve para nada en los tacómetros Ni siquiera haciéndole zoom Se ve bastante borroso Y bueno Vamos hasta Augsburg La última ciudad que agregaron, chicos Creo que no hay estación de combustible en... En este nuevo mapa Al menos no cerquita, diría yo No lo sé Bien, no me voy a ir por allá Por donde marca el GPS Me voy a ir recto totalmente Porque en los anteriores gameplays Pues no conducimos por acá Vamos a ir afuera un rato, chicos Para ver esta carga Miren, amigos Vamos genial, ¿eh? Doble remolca en el día de hoy Y voy súper acelerado Déjame marco el freno de motor Uy, uy, uy Cómo gira esa... Esa carga doble Miren qué tal, chicos Por cierto, les informo de que estoy ampliando bastante Ah, pero qué pasa aquí No, no jodas No, qué mal, ¿eh? Qué mal Nuevo Nuevo el camión Bueno, no se dañó tanto No pasa nada, chicos Vámonos ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se frenaron de repente los vehículos? Qué jodidamente mal Bueno, a continuar Como les había comentado, chicos Estoy ampliando un poco más mi flota de camiones americanos Obviamente en este juego solamente voy a tener camiones americanos Y ya tengo, a ver Tengo el Clásico El Flyliner Classic Tengo el Petreville Die Cap Tengo... Este y tengo... Serían cinco camiones que tengo Muy bien Cinco camiones, chicos Listo, se acabó Mil dólares ¿Qué? ¿Cómo no tengo dinero? Mil No tengo suficientes fondos, indica Espérate Si cuesta solamente mil ¿Cómo que no tengo suficiente fondo? Pero si tengo trece mil El juego está un poco loco, chicos Bueno, pues a conseguirlo gratis Muy bien Hemos conseguido Un 50% de litros Muy bien, chicos Hemos conseguido 50 litros de combustible Ahí viendo anuncio Porque supuestamente El juego yo no tengo dinero Bien Pues qué loco Qué loco, eh De verdad No me lo explico Bueno, errores ahí Que deben estar ocurriendo Pero vámonos, chicos Tenemos que continuar nuestro viaje A ver ahora Hasta dónde nos llega ese combustible Qué suerte, ¿no? Eh, Everplayer siempre Sin combustible Ah, mira Afortunadamente al frente Tenemos una estación de combustible Ya estaba diciendo yo Que por acá no tenemos estaciones Uy, lo siento Semáforo rojo No lo he visto a tiempo Lo siento Bien Cargamos combustible aquí, amigos Mira, menos mal Aquí al frente Tenemos una estación Justo, eh Porque Imagínate andar parando A cada rato Por falta de combustible Es algo que No sé por qué Pero ya es costumbre en mí Siempre andar sin combustible Vamos a echarle Muy bien, chicos Tanque lleno Debía haber llenado ese tanque Justo antes de salir Pero bueno Ya para qué Ahí está mi camión Ahora continuamos nuestro viaje, amigos Eh A ver cómo Cómo llegamos, chicos Espero que bien Espero que no lleguemos mal Bien, vámonos ¿Qué tal ese camión, chicos? La pintura le queda hermosísima Eh Les tengo una pregunta, amigos Ustedes que compran skins Bueno, que compraron las skins ¿Es un solo pago O a cada camión Hay que gastarse 100.000 dólares Para poner skins? Si es así Me parece un auténtico robo Un auténtico robo, chicos Porque Imagínate pagar 100.000 dólares Por cada skin de los camiones Es decir Para poner Ponerle skin a cada camión No Qué locura, eh Me parece demasiado Bien Bueno Esto es una subida Que parece que le está costando Un poco a este Peterbill Caterpillar De 500 caballos de potencia Y sí Efectivamente parece que le está costando Un poco, eh Mira Uy, uy, uy Pero qué guapo, eh Qué guapo es este camión El camión El camión es guapo Y El conductor también Pero La La ruta La ruta está Increíble, chicos La ruta está muy buena Espero que estén apoyando Este Este video, chicos Muchísimas gracias por los likes Y muchísimas gracias por su apoyo En los anteriores videos Se nota que les ha gustado Esta actualización del juego Viste mi bocina Esa bocina La he puesto Recientemente Para este camión solamente Yo recuerdo que esa era la bocina Que traía mi Mi camión En la APK de prueba Y allá va, chicos Con toda potencia Voy a estar trayendo también El tanque De combustible El doble Porque Puede ser un poquito más Puede tener más maniobras ¿Sabes? Y también puede tener Diferente sitio de entrega Recordemos que El combustible, pues Va hacia una refinería Mira, mira, mira Que se queda Que se queda, eh Atentos ¡Wow! ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! Está sufriendo el camión, eh Debo decirlo El camión está sufriendo ¡Vamos! ¡Suba, suba! ¡Ostras! ¿Se va a quedar en serio? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡No jodas! Voy a cambiarlo a manual ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver, espérate! Vamos a cambiarlo a manual Porque Esta cosa se ha quedado, chicos Bien, ahora lo traemos a manual ¿Cuánto peso llevo? ¿Cuánto peso llevo? Llevo 30 toneladas 30 toneladas Me defrauda un poco este camión, amigos Este camión me defrauda un poco Bueno Vamos a continuar en cambio manual Así pues podemos controlar un poco más La caja de cambios En automático, pues No se controla tanto Porque va automáticamente Metiendo los cambios Se nos quedó el camión, chicos No me lo esperaba Yo pensé que iba a pasar Perfectamente Mira, inclusive aquí Solamente avanza En la quinta marcha Y yo traigo una caja de velocidades De 13 marchas Caja de velocidades de 13 marchas, amigos Se ve genial, chicos Me quedo viendo acá Deteliblemente mi camión Y el entorno Y la verdad es que sí Me gusta mucho, eh Voy a aplicar el freno de motor Ahí en esta bajada Porque No quiero acelerar tanto tampoco Voy a irme dentro, eh Voy a irme dentro Para controlar un poquito mejor Porque ya sabemos que Luego pierdo el control Y bueno Valió la carga Ya tuve un accidente el día de hoy No quiero otro Es lo malo de Cuando yo conduzco Con caja manual Que luego se me olvida Poner las Meter las marchas Y va el camión Sobreacelerado Bien, cuidadito por acá Con esta curva Que es un poquito Cerrada Ahí va Perfecto Muy bien Línea recta ahora Oigan, todavía no me dejo De impresionar De que el camión Se haya quedado Ahí atrás Madre mía Yo creo que Si hubiese ido En caja manual No se hubiese quedado Porque en la caja manual Pues yo estuviese Controlando la velocidad ¿No? Mucho mejor Pero bueno Ya lo pasamos, chicos Y ahora vamos A más de 100 por acá Cuidado, Eder Cuidado, Eder Porque esta Esta carretera No son para andar A más de 100 No son para andar A más de 100, chicos Tengan cuidadito, eh Si van a andar A más de 100 por acá Vamos pasando Ya al primer pueblo, chicos En dirección Hacia Augsburg El cual, pues Es un Un pequeño pueblo Ahí pintoresco La verdad Tiene bastantes casas Se ve bonito Mi sueño Mi sueño Es vivir en uno De estos pueblos Así En la naturaleza Con pocas casas Apartado O sea Sin tanta bulla Del centro Mira, mira Otra Mira, otra Otra Subida, eh Esta Puede o no Poner a sufrir el camión Pues No De repente no, eh No Me voy a quedar En cámara interior Chicos Porque Uy, uy, uy Espérate Me voy a quedar En cámara interior Porque estas curvas Acá Pues Luego afuera No las puedo Controlar bien Mira, mira, mira Cuarta marcha Es más Le voy a quitar Voy a poner en tercera Bueno Cuarta, cuarta Estas cajas de cambio Que yo utilizo Son de las mejores Porque Tienen que aguantar, eh Tienen que aguantar Los cambios locos Que doy yo Upa, 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 eh Si aquí viene alguien De frente, chicos La curva valió Uy, uy Quita Está buenísima La carretera, eh La carretera Está para Para poner A desafiar Tus habilidades De conductor Virtual, obvio Espérate Que hay que quitar Hay que quitar Cuarta No, no va Tercera Le quito No, si va Si va Vamos Ok, ahora para acá No le voy a poner No le voy a poner Marcha Aunque creo que Si, si, si Si le pongo Si le pongo Muy bien En los comentarios Espero que evalúen Mi conducción A ver que tal Uy, carrito Al frente Con caja manual Chicos Que les parece Le quito Que se queda Que se queda Cámara interior Exterior, perdón Pues muy bien Hemos pasado Nuestra dificultad Ahí en el terreno La verdad Siento que la pasé Bastante bien Creo que más adelante No viene No recuerdo ya Esto lo hice En directo Esta ruta La hice en directo Así que ya Ni me acuerdo Si, exactamente Chicos Vámonos para la Cámara interior Y ya Controlar un poquito Mejor el camión Pues vaya ruta La del día de hoy Chicos La he hecho Muy bien Siento yo Ustedes me dirán En los comentarios Uy, cuidado Mucha velocidad Eder Madre santa Madre santa Oh no La carga Nos arrastró Chicos Oh joder Es lo malo De traer carga doble Que tienes que Tener mucho Mucho cuidado Porque luego pues Y como estas cargas dobles Son demasiado inestables O sea No tienen Como que Muy buena física Pues hay que ir Bien cuidadoso Cuando miré el retrovisor este Y no vi la carga Dije Como Se desenganchó Ya estaba diciendo yo Viaje perdido Viaje perdido Me disculpan si a veces Pues sienten el camión Sobre acelerado O con falta de marcha Pero es que pues No estoy acostumbrado A manejar con cambios manuales Soy más de cambios automáticos Que no debería ser Porque la mayoría de camiones Son cambios manuales Hoy en día Pues son poquitos Los que tienen Cajas automáticas Creo Bueno Que yo conozca Pues Si la mayoría Tiene cambios Manuales Americanos Claro Europeos No sé Supongo que ya traen Cajas automáticas Pero bueno chicos Hemos llegado A nuestra ciudad Augsburg Listo para entregar El viaje del día de hoy Amigos Este ha sido un poco Más largo Y bueno Al frente De un semáforo Chicos Frena 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 Muy bien chicos Pensé que no lo iba a alcanzar Mira como tiembla Este camión Chicos Te estás dando cuenta Como tiembla Inclusive pone a temblar El volante Le tiembla todo Míralo ¿Ves? Está muy rígida La cabina Sería O muy suave Bien Vámonos Uy Espérate Muy bien Yo voy para acá Y ahora voy para acá Y aquí entrego Chicos Aquí entregamos La carga Amigos Recuerdate que no la voy a entregar Aparcando Porque pues Yo aparcar esta cosa Madre mía No podría Sería un poco Complicado Para mí Y aparte pues Ya te digo El remolque Ese doble Como que no es tan Tan increíble Chicos Sin más amigos Despedimos el gameplay Del día de hoy Por aquí Con este Increíble Peter Bill Que nos ha acompañado Y vaya que ha sufrido El día de hoy Esta ruta Díganme en los comentarios Que les parece Y no sé Si me quieren poner Otro reto Por cierto Lo olvidé Este reto Me lo puso El suscriptor Guasa Así que Guasa Reto superado Y creo que lo he hecho bien Salvo algunos detallitos Pequeños accidentes Pero bueno Errores Que pueden darse Sin más amigos Como siempre Les agradezco por ver Suscríbanse al canal Únete Y dale like al video Hasta la próxima Chao